No se me armaron bien los crespitos Hola niñas, en el video de hoy les quería hacer un tag porque hace mucho rato no lo hago Y no sé porque me parece que le da como un poco de aire al canal Como va a ser algo un poco más divertido y que me conozcan pues a mí un poquito más Así que este es el tag de que hay en mi bolso Este es mi bolso, no sé si lo pueden ver ahí completo Fue un regalo de cumpleaños este año, me lo regaló mi mamá Lo compramos en bata, no tiene nada extraño Pero me parece súper bonito porque es muy amplio, es planito abajo entonces no se va a deformar Es resistente y le cabe mucha cosa Y el modelo es bastante lindo Así que voy a mostrarles lo que hay dentro de mi bolso Yo soy muy desordenada y eso se transfiere para todas las partes de mi vida, incluido mi bolso Por dentro tiene un bolsillito con cremallera y tiene dos chiquititos acá Entonces primero voy a mostrarles que hay en los bolsillos En el primer bolsillo están mis audífonos y está un lápiz de NYX y este es el mop que ya se me va a acabar y me va a dar un ataque si no compro otro rápido En el segundo bolsillo está el cable de mi cargador pero solo el cablecito y mis gotas para los ojos En el otro bolsillo están mis gafas Están, ¿qué es esto? Es una factura de ampere que pide al médico Hay una entrada a cine de hace como un mes cuando fui a ver los vengadores Están estas bolsitas de silicona, dos mil pesos y otra bolsita de silicona Y ahora sí lo que está en el bolsillo súper grande Está mi agenda, yo la agenda trato de cargarla para todas partes porque ahí es como que tengo toda la información y meto los papeles que necesito Entonces sí, ahí organizo mi día Está mi billetera ¿Qué hay en mi billetera? En mi billetera está... Aquí tengo las tarjetas para el transporte y mi cédula Acá tengo tarjetas de plata Y acá hay como el carnet de la EPS, los carnet de la universidad Más tarjetas y maricaditas varias en general Aquí atrás hay un recibo de Pecti Hay un papel para reclamar unos exámenes que me hicieron Y hay un billete de cinco mil Y en el otro lado hay plata Y monedas por fuera y por dentro Bien desordenadas Todos mis billetes son billetes de borracho Está el estuche de mis lentes Por si me están molestando en la calle Pues me los puedo quitar porque a veces me irritan mucho Y no sé si les había dicho pero yo soy bastante, bastante cieguita Pues no cieguita Pero pues o sea, sí, soy como medio miope Bastante miope Entonces de aquí a la cámara que es como un brazo de distancia mía Ya estoy viendo borroso Están mis gafas porque aquí en Bogotá hace mucha brisa Y con los lentes de contacto En un momento dado la brisa te puede sacar volando un lente Entonces necesito las gafas para que me protejan Hay una moña Hay un estuchito de mareol Esta es otra cosa que no sabían de mí Yo tengo estómago de French Poodle Entonces me subo a un bus, taxi, carro, camioneta, lo que sea Siempre me mareo Me mareo y me mareo mucho Y me mareo feo porque es un malestar general Entonces cuando estoy en la calle tengo que hacer mucha vuelta O el recorrido es muy largo y ya me estoy sintiendo muy mal Tengo que tomarme una de esas pronto ¿Qué más hay acá? Hay un EOS Está la correa del bolso Que es para que te la colgues en el hombro Pero yo nunca la uso Pero igual tampoco la saco porque como que es del bolso Un estucho vacío de lanzoprazol Crisis de gastritis crónica Ustedes van a creer que yo vivo enferma Pero es que si no salgo con estas cosas como que me siento nerviosa Y acá tengo una pastillita de ibuprofeno Solo en caso de tal... Lo que pasa es que cuando tú sales acá en Bogotá No es como que sales y vuelves en una hora Sino que sales y vuelves en 6 horas Entonces a mí me gusta estar preparada para todo Entonces tengo mi mareo Tengo pastas para la gastritis por si me duele Y tengo pastas para el dolor por si me ha dado la cabeza o algo así Tengo un esmalte Que es el que me estaba aplicando ayer para que las uñas me queden mate Tengo la pila externa del celular Porque me da paranoia pensar que es algo de la casa y se me puede descargar Entonces ando con esto Tengo mi celular Que por cierto lo cambié Por fin lo pude cambiar Estoy más contenta Si quieren que de pronto les haga un tag de que hay en mi iPhone Me dicen porque hace poquito lo cambié y estoy muy contenta Está el esmalte que efectivamente me apliqué ayer para que quedara este color Y hay un espejo súper feo pero pues que funciona Básico Hay una pinza porque no es suficiente una moña Tengo que pegar una pinza por alguna razón Está el líquido para limpiar los lentes Está mi labial favorito Está un lapicero que siempre se necesita Porque aparentemente tengo 35 Están mis llaves Y está mi iPod Vamos a ver qué canción estaba escuchando Ay no no muestra Pero trato de escuchar siempre que salga música en el iPod para no descargar el celular No sé si alcancen a ver pero pues hay un playlist variadito Y eso es todo Eso es lo que yo cargo en mi bolso La verdad no creo que hay gente que carga más cosas que yo A veces muy random puede parar ahí un par de guantes o una bufanda Porque soy súper friolenta Llevo año y medio en Bogotá y todavía no he podido adaptarme Y no sé tal vez algunos chicles o algún dulce así Porque no sé compro cosas en la calle y como Y esto es el tag de que hay en mi bolso Yo sé que a algunas personas les gusta casi este tipo de videos Pero igual como que quiero darle más variedad al canal Espero que les haya gustado Ya saben que cualquier tipo de duda, comentario, recomendación o sugerencia Me lo pueden dejar en los comentarios de abajo del video Si quieren un tutorial de este maquillaje también díganme Porque este smokey lo hice en una cliente hace poquito y me pareció tan lindo Entonces quería recrearlo hoy para grabar Si les gustó este video no olviden darle like, comentar y suscribirte a este canal Recuerden que tenemos video nuevo todos los lunes y jueves Así que tú y yo nos vemos la próxima semana con dos videos nuevos ¡Mua!